Hola, aquí los seguidores. Hoy nos encontramos con el señor Robert Caicedo, encargado del mantenimiento de los teléfonos públicos en Cali. Él nos va a contar un poquito acerca de la historia de cada uno de estos valiosos objetos para la ciudad, que ayudaron a su crecimiento. Los primeros teléfonos que tenemos conocimiento son estos dos del extremo, que son de la década de los 40. Ya en el año 60 el teléfono fue evolucionando, tenemos esta marca. Este teléfono en una segunda versión ya vino con teclado. ¿Qué valor tenía, qué monedas había que echar para poder hablar? ¿Y cuántos minutos? Monedas de 20 centavos. Y de ahí pues, aquí ya un peso. Y de ahí en adelante monedas de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. La mayoría de los teléfonos se instaló en cabinas porque pues en los años 40 el servicio no lo poseía toda la comunidad. O sea, eran muy pocas las personas que tenían su teléfono de voz en casa. Entonces la empresa los instalaba en sitios públicos y la gente hacía cola para poder llamar. Inicialmente la comunicación de voz era muy importante. Hoy en día pues todo el mundo tiene su línea residencial y más que todo ahora su línea celular. Que ha ido desplazando la comunicación tradicional. Hola, aquí los seguidores. Y como estamos desde la calle, vamos a ver cómo funciona este teléfono y si aún sirve. Seguimos las instrucciones. Nos dice que el minuto de celular es a 100 pesos. 0-3 y el número. 0-3 y marcamos el número. Ahí está sonando. Vamos a ver si es cierto que llega la llamada a mi teléfono móvil. Suena y ahí está entrando. Después de unos cuantos segundos se puede ver cómo desde un teléfono fijo me están llamando. Quiere decir que el teléfono aún funciona. Siempre contigo, no lo olvides. ¡Gracias!